¿Cuándo debemos comenzar a cuidarnos del sol? ¿Cuando somos muy chiquitos, cuando nos tienen que cuidar nuestros papás directamente? Exactamente, desde el nacimiento. Lo que tenemos que saber es que toda la vida se dijo que el sol es vida, que el sol es muy sano. Sí, eso era antes del agujero de ozono. El ozono, que es una capa que rodea al planeta, que frena... Sería como un filtro. Exactamente, frena los rayos ultravioleta. A causa de la industria, a causa del desarrollo humano, ese agujero de ozono se fue lesionando y se fue haciendo un agujero cada vez más grande. Sobre todo en el hemisferio sur. Argentina, Australia y Chile son los países más afectados por el agujero de ozono. Entonces, los rayos ultravioleta pasan, nos lesionan a lo largo de muchísimos años y predisponen al cáncer de piel. ¿Hay más cáncer de piel en toda la zona, como dijiste, Argentina, Australia, Chile? En todo el mundo. El cáncer de piel ha aumentado en todo el mundo de una manera alarmante. Tenés que pensar que en la década del 60, el cáncer de piel afectaba más o menos a uno de cada 200 personas. Hoy en día puede afectar a uno de cada 50 personas. ¿Se cuadruplicó? Se cuadruplicó. Y se calcula que para dentro de 20, 30 años, cuando los jóvenes de hoy tengan la edad pico, que es cerca de los 50 años, la incidencia de cáncer de piel va a ser de cerca de uno cada 30 personas. Vos tenés que pensar, entras a un jardín o a un colegio, un grado donde haya 30 chicos, uno de esos chicos dentro de 40 años va a tener cáncer de piel. Y es más, podríamos saber cuál va a tener cáncer de piel. Si pudiéramos ponerle a los chicos un contador de horas de sol, el que tenga más horas de sol va a ser el que tenga cáncer de piel. Doc, y esto, por ejemplo, de chicos, yo creo que también hay un poquito más de cultura o la gente es más consciente de ponerle protector solar a los nenes, ¿no? Porque antes nuestros viejos, bueno, un poquito por ahí, pero no era que estaban pendientes de vas a ir a jugar a la pelota, ponete protector solar y demás. Hoy en día hay más conciencia, ¿no? Hay más conciencia, pero no se hace del todo bien. Vos tenés que saber, por ejemplo, que un protector solar que tiene un FPS de 35... ¿Ese es el factor de protección? El FPS es el factor de protección solar, es el componente del protector que aumenta nuestras propias defensas contra el sol. Sería como la capa de ozono sobre tu cuerpo. Sería parecido. La capa de ozono es más una capa física que no deja que los rayos pasen y el protector puede ser por medios químicos que absorbe esos rayos o medios físicos que los retracan. ¿Viste esos protectores blancos que te dejan blanco? Bueno, eso es físico. Eso hace que... Es una barrera. Exactamente, que el rayo salga. Ah, y el otro, que es transparente, lo absorbe. Lo absorbe y no deja que llegue a nuestro cuerpo. Es decir, hay medios químicos y medios físicos. ¿Y cómo se pone bien un protector solar? Bueno, te estaba contando, por ejemplo, un protector 35, que quiere decir que multiplica por 35 nuestras propias defensas, una persona blanquita, rubio, con pecosito, va a tener 5 minutos de protección natural. Vos lo expones al sol. En cuanto se puso rojo, quiere decir que su propia protección ya fue superada. Una persona más morocha va a estar una hora al sol antes de ponerse rojo. Entonces, esa persona tiene una hora natural de protección. El FPS multiplica la protección natural por el número. Si te ponías rojo en 5 minutos, podés aguantar 5 por 35. Exactamente. Entonces, cuando vos te pones un protector, ese protector es 35 porque en un laboratorio lo testearon colocando un gramo de crema por centímetro cuadrado de piel. No importa el número. Lo que importa es que quede blanquito. Si vos te pones un manicito y te desplazás por todo el cuerpo, de 35 pasó a ser 5. Entonces, hay que colocarlo media hora antes de la exposición solar, abundantemente, dejar secar y repetirlo cada dos horas o si estuviste en el agua o si transpiraste mucho. Está bien. Esto es lo que hay que comprar si vas a estar transpirando o te vas a meter en el mar o en una pileta o te vas a pegar una ducha, un manguerazo, lo que cada uno pueda. Exactamente. Ahí hay que comprar los que son a prueba de agua. Exactamente. La pasta base de los protectores puede ser más fina, más acuosa o puede ser más espesa y más difícil de poder esparcir. Aquellas que son más gruesas y protectores al agua van a durar más tiempo. Doc, en los ojos no te pones protector. No, en los ojos no. ¿Hay que cuidar los ojos también o no? Por supuesto. Cuando uno está expuesto al sol, los protectores son sustancias químicas. Entonces hay que tratar de ponerse lo necesario, pero tampoco es bueno estar todo el tiempo poniéndose demasiado protector. Entonces, si uno se pone un gorro o una visera, ya la cara está recibiendo menos rayos. Si uno además usa anteojos, los ojos están protegidos. Si uno además usa una remera y ahora hay remeras con protección UV. Ah, sí. Hay buzos con protección UV. Entonces, si yo me pongo un buzo de manga larga con protección UV, absorbe el buzo. ¿Pero esos buzos duran para siempre la protección? Sí, sí. Ah, mirá vos. Bueno, eso está bueno. Hoy en día vas a ver mucha gente en la playa que está con buzos de manga larga, aún un día de calor, porque de esa manera tienen que ponerse menos protector. No sé si vas a saber la pregunta. Igual te la hago. Si no lo sabés, decís, no lo sé. Pero, ¿esos buzos no te dan un calor de loco, no? O esas remeras, o digo, ¿por qué se calienta la remera? Está muy bien la pregunta. Hay telas que permiten la transpiración. Entonces, al permitir la transpiración, baja la temperatura. El color que más frena los rayos son los colores oscuros, que al mismo tiempo son los colores que más atraen el calor. Entonces, sí, probablemente vas a tener más calor con un buzo oscuro que con un buzo claro. Por eso es importante en las horas picos tratar de estar a la sombra y de esa manera también frenar los rayos. ¿Podrías decir que está directamente para los nenes, para el que se quiera cuidar prohibido el sol entre X horario y X horario? Mirá, a mí no me gusta decir que algo está prohibido. Bueno, pero como decir no lo hagas. Y vos ponele que llegás a un país y viste que cambian los horarios para ahorrar luz, una hora más, una hora menos. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el horario que puedo tomar sol si ese país cambió el horario o es distinto al horario de mi país? Viste que al mediodía, el sol está en su zenith, prácticamente no tenemos sombra. Es el peor momento. A medida que empieza a caer el sol, tu sombra empieza a crecer. Más larga. Cuando tu sombra tiene la misma distancia que tu altura, a partir de ahí ya el sol afecta menos. Exactamente. Bueno, Martín, como siempre, un capo. Muchas gracias. Buenas tardes, Martín. Bueno, acá estamos.